¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contenta por estar aquí en un nuevo video y estamos en Corazón de Melón, la ruta de Lisandrito. Estamos justo donde nos quemó, pero antes que nada chicos, tengo que darles muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior. Yo sé que fue un video muy largo, tardó una hora, cuatro minutos y ustedes me consta que no lo habrán visto completísimo porque hubo muchos comentarios que me dijeron que algunos lo ven por pedacitos, otros mientras están comiendo, ven un pedacito, otro pedacito mientras cenan, otro pedacito en otro momento. Y créanme que yo también hago eso cuando veo videos de youtubers que suben muy largos. Entonces chicos, muchísimas gracias por ese apoyo. Sin embargo, no me gusta tardar tanto en subirles videos de Corazón de Melón porque ya quiero agilizarlas. Pero ya les dije que la página de Corazón de Melón y lo que viene siendo la aplicación está fallando y ustedes me dijeron que igualmente les pasa lo mismo, tanto la aplicación como el juego les está fallando. Así que si en este episodio intento que sean dos partes, pero si veo que en este episodio se tarda muchísimo, o sea, si la página está muy lenta, voy a tener que dividirlo en tres partes lamentablemente. Esperemos que no hagamos changuitos para que la página no esté tan mal como la vez pasada. Así que bueno chicos, eso es todo y estamos justo aquí donde nos quedamos que era que Kentin se había ido, pero por alguna razón aquí está nuevamente. Y dice, me he tomado mi tiempo para elegir las palabras, ya no eres el Kentin que conocía. Bueno, si no me aprecias así, quizás ya no deberíamos ser amigos. Las palabras de Kentin retumbaban en mi cabeza desde la otra noche. Ya no sé qué pensar, ¿tan mala amiga soy? ¿O quizá Kentin ha sentido una vez más demasiado lejos con sus provocaciones? De nuestro altercado en el parking del Moondance, Kentin volvió dentro del club. A verla entrar sin mí, Nat se apresuró a reunirse conmigo. ¿Todo va bien? Parece angustiada, ese no es Nat, ese es Lisandro, pero bueno. No quiero hablar más del tema, que le rompan la cara si es lo que quiere, no es mi problema. Solo quiero volver a casa. No pienso quedarme ni un minuto más en el parking de este penoso club. Me he acompañado hasta mi casa. En el autobús nocturno que nos llevaba a la ciudad, ninguno de nosotros ha sacado el tema de Kentin. Al llegar a mi casa, he lanzado mi ropa a un rincón y me he derrumbado en mi cama. Que se vaya el diablo él y sus amigos. Lo que seguro es que no voy a recordar como un momento agradable en esta primera salida aún. Ah, no voy a recordar como un momento agradable esta salida al club. Desde el sábado por la noche, no he sabido nada sobre el final de la noche en el Moondance ni de Kentin. Quizá hoy en el instituto puedas ver algo más acerca de lo que ocurrió. Por cierto, es hora de ponerme en camino. Ok, ve al instituto. Vamos, para el instituto. Al llegar al salón, me he encontrado con mis padres quienes también estaban saliendo. Hasta esta noche. ¿Quiénes? Ah, era papá. Que tengas un buen día, cariño. Gracias, vosotros también. Debo decir que es un milagro que no me hayan preguntado cómo me fue mi sábado por la noche. Creo que es su forma de demostrarme que pueden respetar perfectamente mi vida privada. Ok. Una cosa, chicos, que se me vino a la mente. Para los que están en este punto, lo van a saber. Se me había venido a la mente que me gustaría traer al canal contenido así como que un poquito más de vlogs y todo. Pero no alejándome tanto de la temática del canal. El canal no es temática corazón de melón. Más que nada es como temática novelas visuales, juegos de este tipo. Y podemos jugar otros tipos de juegos, pero no quiero así como que súper alejarme. Sino si quiero jugar un juego muy diferente tipo, no sé, Resident Evil. Como que poquito, 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 poquito. No de la nada traerles un juego nuevo. Porque pues obviamente entiendo que sería un golpe muy así y no lo verían tantas personas. Pero bueno, ya me súper desvié como siempre. No sé por qué un día se me vino a la mente algo así tipo, como que hacer un tipo 24 horas tal cosa. Pero yo quería hacer un tipo 24 horas tipo corazón de melón. Pero no se me ocurre que. Porque no hay algo como que podamos decir 24 horas comiendo lo mismo que corazón de melón. 24 horas siendo sucreta. Porque ahí no se me vendría tanto a la mente qué tanto podría ser. Más cuando estoy en cuarentena en casa. Si a ustedes se les viene algo en mente, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Qué ideas se les vendrían a ustedes a la mente. Pero bueno, vamos a seguir. Decía que vayamos al instituto. Así que vámonos por aquí. La parada del autobús. Y vamos aquí delante de casa. ¡Ay, no! Yo siempre tengo ese mismo error. Bueno, es la hora. No sé qué esperarme de Kentin. Nuestra última conversación fue agitada. Pero quizás haya tenido tiempo de pensar en ello durante el fin de semana. Las cosas no pueden quedarse así entre nosotros. Debe ser consciente de ello. Y después de todo, viendo su tendencia a saltarse las clases últimamente. Quizá ni me lo crucen todo el día. Maldita sea, no tengo nada que reprocharme. Al contrario que él. Voy a intentar encontrar a mis amigos para despejarme. He respirado profundamente y he entrado en el instituto. Dice, encuentra a tus amigos. Bueno. Vamos para encontrar a nuestros amigos. Bueno, mientras estamos en el camino de por acá. Vi algunos comentarios durante el episodio anterior. Que me decían algo acerca de que sí pienso subir otras rutas al canal. Y para los que no hayan visto el directo que hice hace unos días. Porque hice un directo. Que por cierto, está en el canal. Se los dejaré por aquí arriba por si tienen curiosidad. Estuvimos platicando sobre el fanfic. Sobre Corazón de Melón. Y les dije que el fanfic sí va a regresar al canal. Chicos, buenas noticias. Para todos los que están aquí por el fanfic. Les agradezco seguir aquí. El fanfic sí va a regresar. Solamente que en estos días no he tenido tiempo de escribirlo. Porque hace buena que en un día grabo un video. Y en ese día trato de editarlos. Entonces no hemos estado de tiempo. Pero voy a volver a regresar con el fanfic. Y a lo que iba. Yo sí tendría intención de subir más rutas. Pero no le veo tanto el caso. Ya que ya todos las han visto. Pero ustedes díganme si a Moña sí les gustaría ver alguna otra ruta. Y si fuera así, ¿cuál ruta les gustaría ver? Para que yo lo tenga en mente. Pero bueno. No me lo esperaba. Pero Kentin ha aparecido delante de mí al girar en el pasillo. Solo se ha girado después de haberme visto. Kentin. Me ha visto. No estoy soñando, ¿verdad? Le he seguido. Pero Kentin ha continuado avanzando hacia la salida sin dirigirme la palabra. No hay duda. Me ha visto y oído. Pero al parecer ha decidido ignorarme. Kentin, detente. Se ha detenido bruscamente. Y se ha girado hacia mí con un gesto furioso en la cara. Déjame tranquilo, ¿vale? No quiero hablar contigo. Pero yo... No me interesa. Me ha dado la espalda y se ha alejado. Esta vez no he tenido la fuerza de seguirle. Bueno, al parecer no ha cambiado nada desde la otra noche. Kentin sigue estando furioso conmigo por haberle dicho cuatro cosas. Es increíble. Solo quería que abriese los ojos. Kentin no tiene derecho a guardarme rencor por ello. Sin continuar por ese camino, muy pronto no le quedarán más amigos aparte de Evan. Y sobre todo, podría meterse en problemas serios. Solo queda esperar que se dé cuenta por sí mismo. He intentado sacar a Kentin de mi mente. Será mejor que siga buscando a mis amigos por el instituto. Bueno, si yo fuera su cret, yo creo que sí intentaría hablar con mi amigo. Pero si veo que está siendo demasiado grosero, que así literal nos dice lárgate y todo. Yo creo que diría, pues bueno, allá tú. Ahora sí como tipo en la película de... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Porque siempre se me olvidan los nombres. Pero... Ah, no me acuerdo. Ah, Love Rosie. Así recuerdo que está en Netflix. Love Rosie. Que... Luego le dice, no vengas a llorar cuando te des cuenta de que estás solo. Entonces yo eso mismo haría. Y pues bye. Tú con lo tuyo. Y pues que él solito se estampe. Porque a veces que hay personas que necesitan estamparse. Para darse cuenta. O sea, hay personas que aunque les estés dice y dice y dice y dice y dice. No se van a dar cuenta. Entonces, bueno. Eso es lo que yo haría. Pero, pues. Vamos por aquí. Ok. Hola Gio. ¿Todo va bien? Hola Kim. ¿Todo bien? ¿Y tú? Kim se ve muy bonita. Genial. ¿Has pasado un buen fin de semana? Esto sí. No, ha sido un fin de semana deprimente. Sí, estoy muy bien. ¿Por qué? No, ha sido un fin de semana deprimente. Vamos a decirle la verdad. A ver qué dice. Me he peleado con un amigo. Oh, a veces ocurre. Espero que no sea demasiado grave. No hay que comerse la cabeza. Si es tan buen amigo, no estaréis enfadados demasiado tiempo. Ya veremos. Mejor cambiar de tema. ¿Y tu fin de semana cómo ha estado? Muy bien. Ha pasado muy rápido. Mientras mejor me encuentro, menos ganas de... Me dan de volver al instituto los lunes. ¿Tú no? Sí, siempre es un poco doloroso. Ya queda poco para las vacaciones. Pero bueno, antes de eso habrá que dar la cara con los exámenes. Sí, no nos podemos escapar. Sí, nos vemos en clase. Hasta luego. Hasta luego, Kim. Me pregunto si Rosalía ya ha llegado. Bueno, vamos a buscar a Rosalía. Ok. Y aquí está Alex. Uf, Alex está ahí. Hola. Hola, Alex. Hace un rato que te busco. No es cierto. Estábamos buscando a Rosalía. Estoy harta de correr de aquí para allá. Es cierto que pareces enfadada. ¿Qué te ocurre? Acabo de encontrarme con Kentin. Sé que no he engajado a nuestra discusión de la otra noche. Acabo de mandarme a paseo y no quiere hablarlo. No quiere hablarme. No me has contado lo que ocurrió en el parking, por cierto. Le dije que estaba cambiando y no para bien. Que se estaba poniendo en peligro y que nos tenía preocupados a todos. Sí, es la verdad. Y me respondió que si no lo aceptaba como era, no podríamos seguir siendo amigos. Eso es duro. Sí, nos conocemos hace tanto. Está yendo demasiado lejos. Eso me entristece. Sí, se está comportando como un imbécil. ¿Querrías ir a hablar con él? Vamos a decirle, ¿eso me entristece? Sobre todo lo que no le dije que era malo, solo que sus compañías no eran buenas. Desde luego, yo sería una mejor compañía para él si le interesaste. La mirada de reojo de Alexi me ha hecho sonreír, aún encontrándome desanimada. Ha seguido divagando mientras me ha dedicado una sonrisa. Yo me culparía bien de él para que no fuese a juntarse con todos los matones del barrio. En fin, hablando en serio, estoy de acuerdo en que se está comportando como un idiota. Alex me ha mirado de manera incómoda. Me gustaría poder hacer algo, pero de verdad no sé qué. A decir verdad, yo tampoco. ¿Cómo terminó la noche en el Moondance? Después de que Lisandro me acompañase... Oh, nada interesante. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, se volvieron a calear los ánimos entre los dos Action Men y sus nuevos amigos que estaban en el bar. Otra cosa me habría sorprendido. Tras nuestra discusión en el parking, Kentin debió volver al bar muy enfadado. Tenía que evacuar toda la frustración acumulada durante nuestra disputa. Afortunadamente, los guardas de seguridad intervinieron para calmar a la gente y los sacaron fuera mano militari. Fue lamentable. Pasamos una vergüenza enorme delante de todo el club cuando le había echado el ojo a algunos chicos guapos. Además, los armarios empotrados que nos escoltaron fuera no se escondaron, no sé, andaron con sutilezas. Mi chaqueta súper bonita está totalmente estropeada. Oh, no lo siento. En fin, no te perdiste de nada. Ya veo. Siento haberte convencido para volver allí. No nos ha hecho avanzar, al contrario. Pienso que lo único que podemos hacer ahora es dejar que Kentin se las arregle solo. ¿O si no? Creo que se me acaba de ocurrir una idea. ¡Ah! Es que, ¿crees? No puedes simplemente dejar las cosas como están. Oh, cielos, eso no es buena señal. He ignorado el comentario burlón. Si Kentin está tan enfadado es porque su relación con Evan es muy importante para él. Le recuerdo un momento en el que su vida estaba en... No me acuerdo lo que... No leí, perdón. Y no podemos negar que Evan le ha ayudado de una cierta manera para conseguir afirmarse. Estoy pensando que la solución quizás venga de Evan. ¿Quizás? ¿Crees que podrías preguntar a Evan si aceptaría verme? Me gustaría hablar con él de todo esto. Bueno, puedo decirle que quieres reunirte con él. Pero como te he dicho justo antes, no quiero mezclarme demasiado para no disputarme por él. Sí, lo entiendo, no te preocupes. Voy a ver lo que puedo hacer, pero no te prometo nada. Gracias. Tengo que hablar con Melody antes de la clase. Me va a dejar los apuntes que no pude tomar el día en que Armin estaba en la comisaría. Nos vemos luego. Muy bien, hasta ahora. Me ha quedado algo de tiempo antes de la clase. Voy a dar una vuelta. Espero no volver a encontrarme con Kentin. Sigo estando enfadada. Ok. Bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Vaya, Lissandra está ahí. Está con la cabeza metida en su cuaderno y parece muy concentrado. Ni siquiera se ha dado cuenta de mi presencia. Podría quedarme observándolo durante horas. Esa mirada impenetrable y dulce a la vez me vuelven completamente loca. De repente, Lissandra empezó a reír sin ninguna razón, sin dejar de mirar su cuaderno. ¿Crees que no te he visto llegar? Alza la cabeza y me ha sorreído. Te pides una hora tan especial que sé cuando estás en la misma habitación que yo. Me he sorrojado íntimamente. Me he acercado a él y le he besado con ternura. Estabas muy mono inmerso en tu mundo. No quería molestarte. ¿Molestarme? Eso no puede ocurrir. Ay, mire, qué lindo. Lissandra me ha tomado entre sus brazos y me ha mirado preocupado de repente. ¿Te sientes mejor? No parecías encontrarte bien cuando fui el sábado por la noche. La verdad es que no. Me he encontrado con Kentin al llegar. Sigue muy enfadado conmigo. He terminado por contar el contenido de nuestra discusión en el parking del Mundens. ¡Qué idiota! Si no fuese su amiga no te preocuparías por él de esa manera. Espero que termine por darse cuenta. Yo también. He cambiado de tema y me he referido a su cuaderno. ¿Qué escribes? Oh, no demasiado. Ha cerrado el cuaderno algo incómodo. Te dejaré que lo leas cuando esté terminado si quieres. Con mucho gusto. Bueno, te dejo tranquilo. Nos vemos en la clase de Patrick. Muy bien, hasta luego. He cerrado la puerta. Bueno, me imagino que tenemos que seguir buscando gente. Ok, y hemos encontrado a Armin. ¡Armin! ¡Ey, hola! No parece contento de verme. ¿Estás bien? Sí, como un lunes por la mañana, vaya. Acabo de encontrarme con Alex. Siento de veras haberos dejado en el Mundens el sábado por la noche. Tras mi pelea con Kentin, solo tenía ganas de volver a casa. Pero si fuiste tú quien nos convenció a volver allí. Si hubieses ido por mí, nunca más hubiera vuelto. Lo sé, lo siento. De verdad pensé que iría bien. Pensaba que Kentin sería lo bastante abierto para aceptar nuestras críticas. Lo sé. Es una lástima que terminase mal. Si no hubiese sabido, me hubiera quedado en casa jugando al Zelda. En todo caso, fue muy amable por tu parte acompañarnos. Casi es la hora de la clase de Patrick. Será mejor que vaya. ¿No vas a clase? Sí, sí, en cinco minutos. Antes voy a acabar una cosa. Menudo es Armin. No se cansa nunca cuando se trata de jugar a la consola. Ok, hasta luego. Bueno, dice, ve a clase de artes plásticas. Vámonos por aquí. Aquí, aula de artes plásticas. Hola a todos y todas. He buscado dónde sentarme. Ok, hace muchísimo que no veo a Patrick. ¡Ay, no! Está fallando la página otra vez. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Hola, Jill? Sí, claro. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Un fin de semana de mucho estudio, sin duda. Viendo vuestras caras de cansancio cuando estamos solo al lunes por la mañana. Los alumnos se han reído. Hay que reconocer que todos tenemos aspecto de estar en nuestro mundo. Hablando en serio, sé que acerca del fin del año, se acerca el fin de año y que el cansancio se siente. Y con él, la necesidad de vacaciones. Ni que lo diga. Lo entiendo, podéis creerme. O sea, aguantado una parte del año y yo también necesito realmente descansar. Los alumnos han vuelto a reír. Patrick tiene un don para relajar el ambiente. Quizás sea porque no nos toma por idiotas. Sin embargo, me gustaría que presentaseis atención y no os dejaseis llevar por vuestros exámenes finales. Que como ya sabéis, tienen lugar esta semana. Serán especialmente determinantes para vuestro futuro. Ya está, ya empiezo a sentir el estrés. He susurrado para mí misma. Me encanta que la cara de Patrick os pone como que... Así de... Ahora que lo dice, no creo haber estudiado lo suficiente. Yo tampoco, no me siento con demasiada confianza. Después de lo de Charlotte, no he conseguido reponerme. Lo entiendo, ha sido bastante traumático. Yo no he vivido lo mismo que tú, pero también he estado bastante desconcentrado últimamente. Es normal, te pagas el tiempo corriendo de arriba abajo e intentando arreglar los problemas de los demás. No he podido responder nada porque tiene algo de razón. Lo siento, me he expresado mal. Dicho así, parece un reproche, pero no lo es para nada. Si Charlotte me ha dejado tranquila y si Armin ha arreglado sus cuentas y encontró a su hermano, ha sido gracias a ti. Sí. Creo que si no me pasas el tiempo a arreglar las historias de cada uno, tendría más tiempo para pensar en mi futuro. Hemos dejado de hablar para escuchar a Pierrick. ¿No era Patrick? En cualquier caso, si necesitáis consejo, estamos a vuestra disposición para ayudarlos a participar de la mejor manera el fin del año. Bueno, empecemos la clase. La clase ha desarrollado sin incidentes. He mirado en dirección a Kendyn repetidamente y parecía muy concentrado en sus apuntes. No he podido cruzar su mirada ni siquiera una sola vez. Me pregunto qué piensa él de todo esto, del fin del año, en los exámenes, de su futuro. Quizá le dé igual después de todo. He suspirado irritada y he perdido bastante tiempo con él. ¿Me has hablado? No, nada, lo siento. Estaba pensando en voz alta. Ya está, ahora yo estoy hablando sola. El final de la clase todos nos hemos levantado para irnos. Es hora de ir a almorzar, me muero de hambre. Solo tengo que ir a dejar mis cosas en mi taquilla antes. De acuerdo, dice, vuelve a tu taquilla antes del almuerzo. Y es que me pregunto por qué hay tantas cosas, pero es que me acuerdo que antes, como era por movimiento que se gastaba el PA, por eso al propósito nos hacían hacer 10.000 vueltas. ¡Gio, espera! Iris me ha alcanzado antes de que salieses del aula. Le he pedido a Nat si podíamos organizar una sesión de estudio de última hora después de las clases. Ok. ¡Y ha aceptado! Oye, Iris, acabo de verte hablar con Nat. ¿Puedo comprarme con vosotros para empollar? No estoy segura de que estará a tope para los exámenes por el momento. ¡Claro, cuantos más! Nat se ha girado hacia mí sonriendo. ¿Te unes a nosotros, Gio? Estos tres no me dejan elección. Debo pasar por una perezosa si rechazo su invitación. Tenéis razón, es una buena idea. Todos con sus sonrisitas. Hoy después de clases. Sí, ¿os parece bien en la biblioteca? Sin problemas. Perfecto, está bien. No me imaginaba exactamente si era el fin del día, pero sin duda es algo bueno. Llevo mucho retraso con los estudios. Bueno, arrumbo con mi taquilla. Ok, nuestra taquilla me parece que está aquí. Al dejar mis codas en la taquilla me he encontrado con Violeta, quien estaba estudiando. ¡Ey, hola Violeta! ¿Qué tal? Hola, Gio. ¿Bien? ¿Y tú? Sí. ¿Has subido? Habrá una feria en la ciudad próximamente. Me encantan las atracciones, Yatino. No, a mí también. No realmente, no sé decirle. A mí también, porque a mí en la vida real sí me gustan. Ah, sí, quizá podríamos ir juntas. Ay, qué linda. Me atració preferida es el palacio de cristal. Me encanta perderme entre los espejos. Y también me encanta ganar peluches lanzando aros. Reconozco lo que no tengo la cabeza para eso hoy. Pero Violeta es tan linda cuando habla. Parece encantarle de veras. Voy al comedor, ¿vienes? No, gracias. Más bien, voy a ir a la biblioteca para estudiar. Comer un sándwich más tarde. Ok, hasta luego. Y ni siquiera fuimos capaces de decirle, sí, Violeta, yo voy a ir contigo al parque de atracciones. Pero bueno. Vamos aquí. Una vez más, me he visto de atrás de Amber y Lee en la fila de espera para almorzar. Afortunadamente, no han percibido mi presencia. ¿Estás segura de que quieres esa parte de pastel? Él irá a parar directamente a tus piernas. Pero a ti, ¿qué más te da? Además, soy más delgada que tú. ¡Qué tontería! Bueno, haz lo que quieras. No podrás decir que no te avise. Luz me ha mirado con desprecio y ya han dejado de hablar. He visto que un poco más lejos, Rosa estaba sentada con Lisandro. He sonreído para mis adentros. He mirado, he ido a reunirme con ellos. ¡Ey! Te estábamos esperando. Gracias, me alegro de veros juntos. ¿No nuestro lobómetro en el anterior capítulo ya estaba como que doradito con rosa? Lisandro me estaba contando vuestra noche en el Moondance. Al parecer, todo no fue como se esperaba. No. Digamos que Kendi no estuvo demasiado receptivo a vuestro mensaje. Ese chico es un auténtico cabezota. Y hace prueba de una inmadurez indignante al traicionarte así. Vaya, vaya, el tranquilo y pragmático Lisandro estará perdiendo la paciencia. Digamos que no soporto las injusticias. Casi me apetece ir a decir unas palabras. ¿Qué piensas, Gio? No creo que sea buena idea. No, sería inútil. Bueno. No sé qué decirle. Le voy a decir... No sé, le estoy entre... No creo que sea buena idea. Pero creo que voy a decirle... Sería inútil. Porque sería inútil. Kendi no te conoce lo suficiente. Creerá que todo el mundo se está uniendo contra él. Es más o menos lo que está ocurriendo. Y es culpa suya. Tampoco voy a disculparte. Creo que la única solución que nos queda es hablar con Evan. ¿Crees que no se mostrará más abierto con Kendi? Solo lo hice una vez y me dio bastante mala impresión. No sé, vale la pena intentarlo. Sí, como tú dices, a Kendi le importa tanto su amistad. Evan quizá pueda hacerle entrar a razón. Le he pedido a Alex que contacte a Evan en mi lugar. Estoy esperando su respuesta. Ya veremos qué pasa. El almuerzo ha terminado. ¿De dónde me viene este cancion de repente? Voy a dar una vuelta afuera antes de volver a clases. Quizá estirar las piernas me dará algo de energía. ¡Da una vuelta afuera! Bueno, voy a dar una vuelta y si me encuentro algún diálogo se los voy a poner. Porque si les pongo toda la vuelta... Va a terminar sin un video de 10.000 años. Así que nos vemos en un segundo. Ok, y no tuve que dar tantas vueltas. Para encontrarme... A Melody. No, no, no. No es posible. ¿Ah? ¿Qué sucede? Ya he revisado esta página dos veces. Melody tiene la cabeza metida en el libro de historia y parece estar hablando sola. Melody, ¿estás bien? ¡Gio! No te he visto llegar. Lo siento, no quería molestarte. Necesitaba tomar el aire. No pasa nada, solo intento terminar de estudiar. ¿Qué estás estudiando? Historia. Intento memorizar todos los datos importantes del capítulo de la guerra de Indochina. ¿Estás segura que ese será el tema del examen? ¿Cómo puedes estar segura? ¿Por qué lo estoy? El señor Farris ha dado una pisa al respecto a nuestras últimas clases. Si tú lo dices, ya verás, es matemático. El tema no ha salido durante cuatro años, entonces es seguro que cae este año. Nunca he sido demasiado buena en matemáticas. Yo tampoco. Me voy, la próxima clase empezará muy pronto. No sé muy bien qué pensar, quizá Melody tenga razón. ¿Se puede adivinar realmente los temas que caerán en los exámenes? Me lo he preguntado mientras volví al instituto. Pero es que se supone que debe ser un tema... O sea, se supone que un examen son todos los temas vistos en un semestre, bimestre, cuatrimestre, lo que sea que tomes. No es como que al azar vaya a caer un tema. He vuelto a clase y he intentado concentrarme tanto como he podido durante el resto del día. Como quien no quiera la cosa, he empezado a estresarme por los exámenes yo también. Al final de las clases me he puesto en camino para unirme con Nat, Iris y Kimme en la biblioteca. Es muy amable por parte de Natal estar ahí para ayudar a otros alumnos. Bueno, hubiera preferido volver a casa a ver a Lisandro, pero probablemente será una buena idea que vaya a estudiar un poco. Ok, dice, reúnete con los demás en la biblioteca. ¡Ay, me he ido! Vamos por aquí. Ok. ¡Mi teléfono! ¡Ah! He buscado mi móvil en mi bolso. En la pantalla está escrito, número desconocido. Por un momento he dudado, ¿quién puede ser? Dígame. Gio, soy Evan. ¡Evan! ¿Cómo ha conseguido mi número? Hola, Evan, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿te molesto? Alexi me ha dicho que querías verme para hablar, así que le he pedido tu número. No, no me molestas, acabo de salir de clase. Gracias por llamar. Ahora estáis disponible. ¿Puedo reunir contigo en el parque para hablar de lo que querías? ¿Te parece bien? No estoy ocupada, así estoy libre. No sé qué hacer. Podríamos ir a estudiar o podríamos seguirnos metiendo en la vida de todos, como siempre. Ay, no sé qué hacer. Voy a decirle, no, estoy ocupada, estoy ocupada, Evan. Lento. No me parece bien dejar colgados a los que han quedado para estudiar. Además, no sería muy razonable por mi parte. Ah. Alexi parecía querer decirme que querías hablar de algo importante. ¿Estás segura que no puedes liberarte? No, de veras, ya tengo otros compromisos para esa tarde. Ok, como quieras. No es si poder liberarme otra vez en los próximos días, pero te mantendré informada. Sí, gracias de todas formas. Que tengas buen día, hasta pronto. Tú también, hasta pronto. He colgado. De pronto se hubiera debido aceptar su invitación. Quizá Evan hubiera podido darme a ver las mis diferencias con Kentin. Por otro lado, no puedo dejar mis estudios en paréntesis sistemáticamente. Nat, Iris y Kim ya deben estar en la biblioteca. Será mejor que me ponga en camino. Yo no sé, chicos, si tomé la decisión correcta. Díganme aquí abajo qué hubiera pasado si me hubiera ido con Evan. Porque... Sí me da curiosidad. Pero es que estoy casi segura que si no hubiéramos ido, hubiéramos tenido problemas con el examen. Entonces no quiero eso. Porque no quiero que nos vaya mal en las calificaciones. Porque yo me imagino que tiene que tener algo de importancia. Ya que básicamente este episodio de eso es. De los exámenes finales. Así que bueno. Al llegar a la biblioteca, Nat, Iris y Kim ya estaban instalados. Genial, ya estamos todos. Ya estamos todas. No, Nat también está aquí. No solo somos chicas. Quizá, pero como la llamaría y ya somos chicas, se dice... He decidido hablar de nosotras en femenino. O sea, no me molesta, aunque es extraño como regla gramatical. Gracias por haber... No sé qué. No hay problema. Vamos a ello. ¿Para qué asignatura queréis empezar? A mí me sigue costando la historia. A mí también. No siempre tengo la fuerza para seguir las claves del señor Farrés. Su voz me adormece un poco. Vale, entonces vamos por la historia. ¿Te parece bien, Gio? Sí, perfecto. Me he encontrado con Melody, quien estaba estudiando precisamente Historia esta tarde. ¿Sabéis algo del tema que va a salir? Yo también tengo algunas lagunas. Vamos a decirle lo de Melody. Estoy segura que el examen será sobre la guerra de Indochina. Vaya, ¿crees que es verdad? No lo sé. De todos modos, no existe ninguna razón por la que esté enterada del tema del examen. Así que mejor revisarlo todo. Exacto. Hemos repasado durante un buen rato un ambiente de buen humor. Me gusta trabajar con vosotros. Es agradable hacerlo en grupo. Ok. Sí, no sé vosotros, pero yo me concentro mejor en grupo que solo en mi habitación. Así es. De todas formas, yo nunca consigo estudiar en mi casa. Ah, sí. ¿Y cómo haces tus deberes y etcétera? Voy a la biblio o a una café e incluso a veces al parque. Me gusta sentirme rodeada de gente cuando estudio. ¿Es en serio? A menudo necesito calma para concentrarme. No nos parecemos demasiado. Si me quedo sola en mi habitación, a mi mente se le cruzan los cables y se van de paseo. Y ya puedo correr para intentar recuperarla. Creo que yo también soy un poco así. Me ha dado cuenta de que me cuesta concentrarme. ¿Ese falta de concentración no tendrá que ver con ese guaperas de Lisandro? Realmente te lo pregunta, Siris. Salta a la vista, ¿no? Me he sonrojado. Puede ser. Nat parece algo incómodo, pero nadie más se ha dado cuenta. Es que también tengo mi lobómetro un poco alto con Nathaniel. ¿Pasamos a las ciencias? Hemos seguido estudiando hasta el final del día. Vaya, ahora me siento con mucha más confianza. Yo también. Sí, debería poder arreglarmela sin demasiados problemas. Todos hemos reído. Mejor así. Me alegra haber podido ayudaros. ¿Os parece ir a tomar algo para celebrar nuestra eficacia de ensueño? Con mucho gusto. Yo no, vuelvo a casa. Ay, claro que sí. Con mucho gusto. De costumbre volvería a casa para estudiar, pero como acabo de pasar tres años trabajando. Vamos, jefe. Te has ganado un descanso. Genial, vamos. Hemos recogido nuestras cosas y hemos salido de la biblioteca. Espero no estén escuchando al perrito que está ladrando. Pero bueno, si es así, ¿qué le vamos a hacer? Ok, nos tenemos que salir del instituto entonces. Vámonos. Apenas es lunes por la noche y tengo la impresión de llevar toda una semana en mis espaldas. Me sentará bien tomar algo antes de volver a casa. Sí, buena idea, Iris. Ok, bueno. Dice, ve a tomar algo con tus amigos. Nos hemos sentado en una mesa para disfrutar de los últimos rayos del sol. Las vacaciones casi han llegado. Tan cerca y tan lejos a la vez. No sé, bueno, no. Iba a decir, espero que haya otro episodio de la playa como lo hubo una vez, pero pues no. Ya solo nos faltan dos episodios. Un camarero se ha acercado y nos ha preguntado qué queríamos tomar. Yo tomaré un refresco, por favor. Yo un zumo de tomate, por favor. Ok. Para mí un café con crema. Oh, eso sí suena rico. ¿Estás loca? ¿Vas a beber un café a esta hora? No vas a poder dormir. No, nunca me cuesta dormir. Esto cuando estaba... Esto... Cuando tenía problemas en clase. Y desaparecía estar perturbada al evocar sus antiguos problemas. Ok. El camarero empezó a impacientarse. Me ha mirado con exasperación. ¿Y tú qué vas a tomar? Un chocolate, un té helado, una limonada. Voy a poner lo que se me antoja ahora. Así que voy a poner un té helado. Son un dólar, por favor. Pagar un dólar. ¿Tenéis alguna idea de lo que les gustaría hacer el año que viene? Aún no lo tengo muy claro. Hay varias cosas que me gustan. Me gustaría irme de aquí. ¿Y tú, Gio? Por el momento no lo he pensado. Kim, estoy segura de que tú llegarás a ser campeón olímpica o algo así. Te imagino bien participando en los Juegos Olímpicos de París. Dime, ¿me regalarás entradas para que vaya a verte? Ja, ja, ja. Con calma. De todas formas, no sé si me gustaría ese mundo. La competencia, los proyectos. No debe ser una vida muy aburrida. ¿Creéis que echaréis de menos el instituto? Creo que sí. La verdad es que no. No creo que ocurra. Vamos a decirle, creo que sí. Estoy aquí desde hace menos tiempo que nosotros, pero creo que le he tomado mucho cariño a este instituto. No sabía que fuese tan sentimental, Gio. Bueno, no porque se acabe el instituto vamos a desaparecer todos. ¿Quiere decir que no voy a librarme de todos vosotros? Rayos. He empezado a reír. Me gusta mucho la espontaneidad ahí de Kim, su lado crudo y sincero. Hemos conversado un rato antes de decidir volver a casa. Gracias por tu ayuda, Nat. Y gracias por la idea de repasar, Iris. Y por la idea de tomar algo como recompensa. Y que lo digas, esta cabeza no está hueca. Ha golpeado la cabeza de Iris con gentileza. Jaja, quizá debería ser eso en el futuro, vendedora de buenas ideas. Hasta mañana. Nos hemos dispersado a casa. Dice, vuelve a casa. Bueno. Pues, vámonos por aquí, parque. Por aquí, delante de casa. Bueno, y aquí estamos. Al llegar a casa, he encontrado a mi padre en la cocina. Hola. Hola, ¿qué te ha leído el día? ¿Vas a dejar tus cosas? No vamos a tardar en cenar. Ok, bueno. Ordena las cosas de tu habitación. He colocado mis cosas de clave sobre mi escritorio. Tengo hambre, espero que la cena esté lista pronto. Ok, voy a cenar con tus padres. Bueno, caí de nuevo en Radio Instituto. Disculpa a tu padre, no puedo evitar hacer bromas de papá. Lo sé, empiezo a acostumbrarme. Aparte de eso, todo el mundo se está preparando para los exámenes. Son esta semana. ¿Cómo lo ves? Es muy importante para tu futuro. Sí, lo sé, papá. Ya veremos, aún no los he hecho. Estoy segura de que todo irá bien. Si ha estudiado bien, no tiene por qué haberlo. Espero que tengas razón, mamá. Hemos cenado juntos y he vuelto a mi habitación. Ok, ve a tu habitación. He suspirado y me he derrumbado sobre mi cama. He pasado un buen momento con los otros, pero estoy agotada. Me miraba hasta esa entrada en la clase. Esperemos que todo esté trabajo de fruto. He cogido mi teléfono para enviarle un mensaje a Lisandro. No le diría no un abrazo en este momento. No tardaba en responderme. A mí tampoco me desagradería. Que pases buena noche. Que pases no buena noche. Me he dormido con una sonrisa en la boca. Por la mañana me ha costado un poco levantarme. Mi madre incluso ha pasado la cabeza por el marco de la puerta. Así no te la dormirá. No evitarás ir a clases, cielo. Ok, puedes refuñar todo lo que quieras, pero al final vas a tener que levantarte. Finalmente me ha arrancado de las garras de mi cama. Tengo que elegir mi conjunto. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! Me parece que sí ya he visto la imagen. Una vez, me parece. Y si no me equivoco, es este de aquí. Si no es este de aquí, ya valí cacahuate. ¿Saben qué? Lo voy a buscar. Porque no me voy a perder si pierdo la imagen de este episodio. Ok, ya lo he checado. Y sí, efectivamente, es este conjunto que está aquí. Que, por cierto, ya está más barato. Porque ahorita que lo busqué decía que estaba en 130. Pero me imagino que es por eso de que... Y miren, traemos el vestido debajo. Como sea. Me voy hasta esta noche, cariño. Estoy lista, tengo que irme. Ok. Bueno, este conjunto es bonito. Si no tuviera el vestido debajo, ¿no? Pero pues... Vámonos. Dirige el transito. En la puerta de mi casa me esperaba una sorpresa. Buenos días. Lisandro, ¿pero qué haces aquí? Crearte una sorpresa y acompañarte al instituto. Ok. ¿Te parece bien? Qué lindo. Me encantaría. Si lo hubieras sabido, me hubiera preparado mejor. Ok. Le voy a decir el de... Me encantaría. Sí, me encantaría. Mejor así. Ese era el objetivo. Además, con la semana de exámenes que viene, va a ser difícil vernos. Así que he pensado que sería una buena idea. Me he puesto de puntillas y nos hemos besado. Es agradable por besarnos en otro lugar que no sea el instituto. Así nos sentimos menos observados. Si no te molesta, creo que deberíamos ponernos en camino. Como tú imaginas, no tengo que... No tengo de que me pille tu padre otra vez. Ah, creo que es... No tengo ganas de que me pille tu padre otra vez. O no te preocupes, ya se ha ido el trabajo. Pero de todas formas, tenemos que irnos. Sí. Me he estrechado contra él. He colocado mi brazo alrededor de su cintura. He deslizado mi mano en la suya. Ok. Le voy a decir la de... Me he estrechado contra él. Lisandro ha colocado su mano en la parte baja de mi espalda, acariciándome con suavidad. Ay, ok. Ya hemos obtenido la imagen. Muy bien. Es muy agradable tenerte un poco solo para mí antes del inicio de las clases. Ok. Y me ha parecido... Ok. Ya se fue. Nos hemos alejado en dirección al instituto. De acuerdo. Ok. Voy a hacer solamente unos cuantos movimientos más. Y ya estuvo. Porque si no, este episodio se va a hacer muy largo. Y no quiero que se haga muy largo. Ay. ¿Y a dónde tenemos que ir? Hemos caminado sin instituto mientras comenzábamos. Conversábamos. ¿Qué tal ayer? Bien. Estuve estudiando en la biblioteca. Natalia aceptó ayudarnos a Iris, Kim y a mí. Ah. Qué amable. Quizá nos ha molestado un poco a la embocaraná. ¿No será por casualidad un poco de celos? Vamos. No te enfades. Al menos no te suspenderé los exámenes. Si te permite sentir más confianza, está bien. Estoy seguro de que te irá muy bien. Hemos seguido caminando. Qué lindo. Qué lindo. Pero es que pues sí. Todos los chicos quieren con nosotras. Nunca pensé que iba a lograr eso. Pero bueno. Vamos por aquí. Delante del instituto. Hemos terminado por llegar al instituto. Delante de las parejas todo el mundo se miraba de manera. ¿Por qué? Tengo la impresión de no acordarme de nada. Yo también. No os preocupéis. Lo haréis de miedo. Me asusta un poco tener que hacerlo oral. Ah. Respira. Bebe un trago de agua y todo va a ir bien. De todas formas, los exámenes son solo una formalidad. ¿Creéis que quieren que nos quedemos con ellos un año más? Claro. Dejad un poco de lloriquear. Ah, ese es Amber. Una formalidad. Es lo que dices tú, Castiel. Hay que tomarte los exámenes en serio para ponerte a leer la libertad de estudiar lo que nos guste. Ok. Tomarlo en serio, sí. Dramatizar, no. Ah. Haced como yo. Esos exámenes son como un gran juego de rol y el objetivo es hacer la mayor cantidad de posí posible de muertos. Armin, ¿quieres dejar de relacionarlo todo con los videojuegos? A mí lo que más me fastidia es haber olvidado de poner en mi calzoncillo de la suerte. Ah, sí. ¿Cómo es? Ese es mi segretito. Creo que era Rosalía la que nos estaba diciendo. Mejor porque nadie quiere saberlo. Ah, sí. Yo quiero. No me quedan demasiadas ideas para artículos en moda en este momento. Mientras que todo el mundo hablaba, Kentin estaba por su lado con respecto de estar fastidado por aquí. Es el momento en el que se han abierto las puertas. Todo el mundo empezó a sentir cómo subía el estrés. Ah, es el momento de los exámenes. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy porque, como les decía, no quiero que se haga un video de 10,000 años. Y siempre que digo que no quiero que se haga un video de 10,000 años, efectivamente lo es. Así que, bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Recuerden, recuerden que si les gustan estos videos me apoyan dejando su pulgar arriba. Ya que de esta manera sé que realmente quieren que yo continúe con la serie. Igualmente no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo acerca de qué les pareció, acerca de lo que ustedes quieran. No olviden suscribirse si es la primera vez que ven un video mío. Recuerden, aquí en la parte de abajo es totalmente gratis. No olviden activar la campanita de notificaciones que es para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Porque si no, YouTube no les avisa. Y eso va a ser todo, chicos. Yo siempre me despido y me despido y me despido y nunca termino de despedirme. Así que nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Chau!